Un hombre se defendió del ataque de una banda de asaltantes, disparándoles con un revolver en Miraflores. Pues los dos que bajaron tenían armas, pero el delincuente no se dio cuenta, porque la camioneta donde está el señor este que era un resguardo, estaba con luna oscurecida. Simplemente comprendiendo, sentimos que te estás disparando, lo mínimo por inercia que vas a hacer es tratar de defenderte. Las imágenes se viralizaron y abrieron noticieros, pero también inició el debate entre los ciudadanos sobre el uso de las armas de fuego como defensa personal. No estoy de acuerdo mucho con las armas. Es que si tú simplemente matas a alguien, te puedes ir preso y todo eso. Siento que es un tema de doble filo. Sí, ya se puso esto muy complicado, ¿no? Y de alguna manera nos tenemos que protegernos y les... No se recomienda en ningún país, los ciudadanos de a pie cuenten con armas, porque eso finalmente les puede costar la vida. Es decir, en este momento, la delincuencia y la criminalidad organizada transnacional ha rebasado al Estado. Con lo cual necesitamos un plan de seguridad pública estratégico nacional. ¿Hasta qué punto es válido usar un arma de fuego para repeler a unos criminales, como ocurrió en esta calle de Miraflores, que solía estar en paz? Antes de la medianoche, el conductor de este Mercedes Benz permanecía estacionado en la cuadra 6 de la calle San Fernando. De pronto, una camioneta se estaciona a unos metros de él. De esta unidad, descienden dos delincuentes armados y lo amenazan. Pues los dos que bajaron tenían arma, pero el delincuente no se dio cuenta, porque la camioneta donde estaba el señor este, que era un resguardo, estaba con lunas oscurecidas. Inmediatamente, al ver esa actitud de ellos, que se puso la camioneta... Él está estacionado. La camioneta se puso adelante de ellos y ya sospechó, entonces ya desenfundó su arma. Por precaución, es una persona que está preparada. Cual película de acción, se desató un intenso fuego cruzado. Pese a ello, el chofer logró salir de su auto, aunque al comienzo retrocede e impacta contra otro auto. La víctima logra desplazarse por varios metros de esta pista, incluso se detiene en este punto, para disparar contra el delincuente que se encontraba escondido aquí, detrás de un vehículo. Finalmente, el sujeto encapuchado salió de su escondite y luego corrió despavorido hacia la camioneta para escapar con sus cómplices. En ese momento, la víctima ingresó a un edificio para llamar a la policía. Es totalmente comprensible. Si un tema te está disparando, lo mínimo por inercia que vas a hacer es tratar de defenderte. No sé con qué licencia o con qué tipo de experiencia la aportan. Y si es una balacera en una zona donde hay nido cerca, niño, residencial, puede haber también una bala perdida. No se recomienda en ningún país que los ciudadanos de a pie cuenten con armas, porque eso finalmente les puede costar la vida. Si genera una lesión, entonces se sancionará a la persona por el delito de lesiones. Si genera una muerte, entonces sin un uso podrá ser sancionada la persona por el delito de homicidio. Si lo que genera únicamente fueron lesiones, entonces podría ser hasta unos seis años de cárcel. Y si fue una muerte, de seis a veinte años de cárcel. Uno de los testigos del ataque fue ex miembro del ejército peruano, Miguel Ayón, quien trabaja como personal de seguridad. ¿Usted cree que yo me siento feliz de tener una defensa adicional a mi físico? ¿O usted en algún momento ha tenido que usar su arma de fuego aquí en el distrito? Gracias a Dios, por el momento no. Pero hemos tenido problemas de intención de atentado contra los vehículos que yo condujo. Si se hubiese dado el caso, también usaría su arma de fuego. No quisiera usarla, pero en el caso que yo me siento, ya con el riesgo de que me elimine, definitivamente yo no lo voy a pensar dos veces. Voy a accionar. Según el INEI, Miraflores, es el sexto distrito con mayor denuncias por robo. Una amiga que me contó que la encañonaron y bajaron de una X6, o sea, en camionetas de alta gama, o sea, ni siquiera es como con un taxi, ¿no? La controla de la obra simplemente es ya, a robar, ni ya está. No me sorprende, porque en la perliza también han habido muchísimos asaltos. Yo creo que tiene que ver bastante con la baja de la vigilancia de serenazgos, ¿no? Además, estamos en puntos como muy céntricos, con diferentes salidas, avenidas, a la vía expresa, a la Costa Verde. Las calles están solitarias. Ahorita usted me está entrevistando con una cámara muy costosa. Nos asaltan a los tres, se llevan a su cámara y usted se queda sin trabajar. ¿A quién reclamamos? ¿Usted cree que vamos a la municipalidad? Acá hay dos cámaras. Hay dos videos. Pero, ¿de qué vale que hay en esas cámaras cuando la acción de emergencia no está apta para una acción rápida? Así como él, otros mostraron su postura respecto al uso de armas de fuego como defensa personal. No estoy de acuerdo mucho con las armas, ¿no? No estamos viviendo una época un poco violenta y realmente no estaría de acuerdo que andemos por la calle con armas, ¿no? Como defensa personal, tal vez sí, porque a veces no hay tanta seguridad. Por ejemplo, ahorita justo que estaba con una amiga por el malecón, me habían detenido a un pata que estaba sumamente borracho y estaba atacando a los turistas. Es que si tú simplemente matas a alguien, te puedes ir preso y todo eso. Entonces siento que es un tema de doble fila. Sí, ya se puso esto muy complicado, ¿no? Y de alguna manera nos tenemos que proteger a los civiles. Para salvaguardar a mi familia o mi propia vida, sí lo haría. Creo que no solo recae en el poder, también en nosotros como vecinos, como ciudadanos. Más seguridad policial, deserenazgo, vigilancia, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Primero, una matriz de riesgo. País, ¿en qué estamos? Luego que se hace eso, yo te podría decir, en este momento, la delincuencia y la criminalidad organizada transnacional ha rebasado al Estado. Con lo cual necesitamos un plan de seguridad pública estratégico nacional engranado a un plan de seguridad nacional estratégico nacional. Eso es lo que necesitamos hoy en día. La violencia siempre genera más violencia. Si un ladrón, un delincuente que está acostumbrado a hacer uso de armas, observa que otro ciudadano a quien está atacando a la víctima posee un arma, lo primero que va a hacer es utilizar la azulpa. Y no le va a dar mucha chance a reaccionar, si es que no tiene una adecuada preparación. Durante los tres primeros meses de este año, se registraron dos mil sesenta y seis denuncias solo en Miraflores, una estadística que no se registraba antiguamente, al igual que este tipo de ataques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!